Bueno, el plan plurianual, del cual se está hablando mucho y se va a hablar mucho durante las próximas semanas, es decir, de acá al mes de diciembre, y creo que puede llegar a ser parte de lo que el Presidente de la Nación hoy exponga ante la multitud que va a estar en Plaza de Mayo. Te dejo unos puntitos suspensivos porque ya lo analizamos en la mesa, volvemos rápidamente con Fernando Fraquelli de la Plaza de Mayo. Por eso le estaba dando el pie justamente a Fernando. Será uno de los temas seguramente que expondrá ante la multitud el Presidente de la Nación, Fer. Bueno, puede ser, puede ser. Hay temas seguramente que van a tener que ver o hacer referencia al resultado electoral del pasado día domingo, que seguramente a la remontada que ha tenido el Frente de Todos después de lo que fueron las elecciones PASO, y marcar también un poco la agenda del Congreso de la Nación o los temas a discutir, porque cuando se habla de consenso y cuando se habla de políticas a largo plazo, y como este tema que vos estás hablando de un proyecto plurianual, también hay políticas que pasen por el Parlamento de la Nación, que se discutan en el Congreso de la Nación. Ya lo había anticipado el propio Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, con acuerdos de 10 puntos para discutir no sólo entre las fuerzas políticas, que son las que están en el Congreso, sino también con otras fuerzas, como es la Fuerza de la Producción y la Fuerza del Trabajo, necesaria para llevar adelante proyectos a largo plazo en la República Argentina. Y a las 10 de la mañana va a estar Sergio Massa aquí en esta Casa de Gobierno para reunirse con el Jefe de Gabinete y hablar también de lo que fue la publicación hoy en el Boletín Oficial de la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Ya no van a terminar las discusiones en la Cámara de Diputados y en el Senado el próximo 30 de noviembre, que se van a extender hasta el 31 de diciembre. ¿Cuál es la diferencia entre ese periodo de sesiones ordinarias y el periodo de sesiones extraordinarias? En el periodo de sesiones ordinarias se analizan, se tratan, se discuten los proyectos que proponen los diputados, los senadores y también el Poder Ejecutivo Nacional. Cuando se discute ya en sesiones extraordinarias, solamente es el momento de discutir proyectos que propone o temas que propone el Poder Ejecutivo de la Nación. Ahí está la diferencia principal. Hay mucha actividad en el Congreso por estas horas que comenzó ayer ya en horas de la mañana y que va a continuar también en el día de hoy y se proyecta también una intensidad en torno a los diferentes proyectos. Y hablando de proyecto plurianual, lo que tenemos que decir es que está el proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el año 2022, que ya está en el Congreso y que seguramente se va a modificar y es uno de los temas que va a necesitar consenso entre oficialismo y entre la oposición. Muchísimas gracias, Fer. Nos quedamos entonces con toda la expectativa respecto a lo que ocurrirá y también con este debate y con esta agenda a la que hacía referencia Fernando recién. ¿Qué se sabe de este plano? Bueno, en principio lo que se sabe es que va a ir al Congreso Nacional y que el debate se va a dar precisamente en el Congreso Nacional porque confirmó el gobierno que va a extender el periodo de sesiones ordinarias. ¿Qué significa esto? Que va a haber sesiones hasta el 31 de diciembre, es la formalidad. En realidad sabemos que va a ser hasta el 22 de diciembre porque luego están las fiestas. En este contexto, extender las sesiones ordinarias significa que oficialismo y oposición podrán proponer temas precisamente para debatir en el Congreso Nacional y uno de los temas que propone el gobierno es precisamente el plan plurianual sustentable que anunció el domingo desde Olivos el presidente Alberto Fernández. Y aquí la sumamos a Flor Barragán con todo lo que impacta este programa. Todos queremos saber de qué se trata, por dónde va, qué pasa con el pago, qué no pasa, Flor. Así es, tres puntos para tener en cuenta, para sentarte a la mesa y decir sé todo sobre el plan plurianual. Este fin de semana. Claro, te sentás en la mesa. Bueno, a ver, primero, déficit fiscal, la diferencia entre ingresos y gastos del Estado, converger entonces a una baja en el déficit fiscal, algo que este año ya se hizo bastante, ¿no? Demasiado para algún sector del frente de todos, ¿no? Así es, y una meta que incluso... El cristinismo para el cristinismo fue demasiado, ¿no? Así es, y que incluso la meta se va a sobrecumplir, es decir, se proyectaba algo y va a ser inclusive menor el déficit de este año. Ese es uno de los puntos, déficit fiscal, cómo va a ir ese sendero. Siguiente punto, dólar, mercado cambiario. Podés tener muchos dólares, la brecha, muchos tipos de cambios paralelos. El FMI te va a pedir confluir a uno solo, o al menos si tenés varios, que no estén tan desparejos. Adolf, Flor, entonces este programa puede contener la suba del dólar? ¿Puede llegar a contener esa suba? Así es, puede llegar a decirte cuánto lo proyectás en el 2022, en el 2023, cómo te imaginas que vas a manejar el tipo de cambio. Es algo muy importante, no solo para el FMI, sino también para el gobierno, ¿no? Tener controlado el dólar. Ahora, da una sensación de que es un plan que de alguna manera busca congraciarse con el FMI, ¿no? O al menos algunos sectores de la oposición, que no sé si vieron el borrador o no lo vieron, ya lo empezaron a criticar. Déficit fiscal significa más impuestos. Claro, así es. O ajustás el gasto o aumentás los ingresos. Porque ninguna de las dos cosas va de la mano de lo que viene pregonando el frente de todos. El gobierno nacional dice que pretende aumentar la recaudación a partir de aumentar la actividad económica, sin modificar el esquema impositivo. Pero eso difícilmente puede estar contemplado dentro de un plan. Seguramente haya algo tributario, pero no una reforma tributaria así con bombo sin platillo, sino más bien alguna que otra medida que vaya saliendo en el tiempo y que haga un sistema tributario más progresivo, como se dice siempre. Flor, es lo que de una u otra manera también reclaman algunos sectores FIMES y algunos sectores industriales, ¿no? Esto de la sobrecarga, de la sobreimposición impositiva o tributaria sobre algunos productos. ¿Se podría arribar a eso? Porque en el caso de los sectores productivos sería una a favor que la vienen pidiendo hace muchísimos años. Sí, así es. Una sintonía fina, que es otra palabra que vamos a empezar a escuchar mucho, que tiene que ver, por ejemplo, hablamos de impuestos. Sí, seguramente no se apliquen los cambios que se dan en impuestos para empresas grandes y para empresas chicas. Así que también hablamos de gasto. ¿Qué va a pasar? Claro, vos tenés los subsidios de las tarifas como uno de los grandes gastos del Estado. En realidad, el gran gasto del Estado es el sistema de seguridad social. Y anda a ajustar una jubilación, ¿no? O sea, es algo que en Argentina... Es que complejo. No vamos a admitir, digamos, la población no va a admitir eso. Entonces, bueno, ¿de qué manera podés ajustar ese gasto? Y ahí tenés un subsidio a las tarifas que es muy elevado y que le llega a la persona que vive en un asentamiento en La Matanza y le llega a alguien que vive en Puerto Madero. A ver, Vero, todo esto va a necesitar de una negociación muy amplia con la oposición, porque uno de los pedidos del FMI, si bien uno no dice, bueno, estamos atados a lo que quiere el fondo, bueno, hay una necesidad de llegar a un arreglo por el fondo, ¿no? En realidad, lo que está ocurriendo es que el gobierno toma la iniciativa. Por un lado, trasladando este debate al Congreso Nacional, hay que ver qué pasa con el equilibrio de fuerzas, porque el gobierno dice, bueno, vamos a enviar el proyecto los primeros días de diciembre. El recambio en el Congreso es a partir del 10 de diciembre, con lo que probablemente el debate se inicie con el viejo Congreso y finalice ya con las nuevas proporciones. Sería bastante prolijo eso, ¿no? Hay que ver, por eso. Es probable que después del 10 de diciembre... Por lo largo extienden las sesiones, ¿no? Exacto, hasta el 22. Precisamente por esto, para avanzar con el diálogo, precisamente con los sectores políticos que tienen representación parlamentaria. Pero, ¿y qué pasa con el Consejo Económico y Social? Ese es el dato. Porque se lo había convocado, ¿no? ¿Qué sucederá? Porque se va a dar de manera simultánea. En realidad, el jueves ya Gustavo Vélez, el secretario de Modernización del Gobierno Nacional, convocó a la reunión del Consejo Económico y Social. ¿Qué es el Consejo Económico y Social? Aquella iniciativa que propuso el gobierno en campaña electoral en 2019. Hubo algunas reuniones después de la pandemia. La situación se postergó y se retoma esta iniciativa. El objetivo es que en el marco del Consejo Económico y Social, todos los sectores se habla de una representación tripartita. El Estado, el sector privado y, obviamente, las organizaciones sociales y sindicatos, debatan todas estas cuestiones para ver cuáles son las medidas que debe tomar el gobierno de aquí en adelante. Estamos hablando ya de esta segunda etapa de la gestión del Frente de Todos, de Alberto Fernández al Frente del Gobierno Nacional. Bien, pero te dejo una pregunta para dentro de un ratito. Dale. Dentro de estas medidas de este plan plurianual, quizás en paralelo o de manera alrededor de la misma satélite, va a quedar el dólar con una cierta flotación a partir de diciembre, enero del año próximo, creciendo, devaluándose todos los meses al mismo ritmo de la inflación, no una devaluación de golpe. Del peso, devaluación del peso. Claro, del peso. Con un dólar creciendo, lo dejamos un ratito, porque también es otro de los pedidos del Fondo Monetario.